Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviato y estamos aquí en Resident Evil, código Verónica Dedica una luz en mi mano derecha, parece que puedo bajar la tapa de la piedra, bajar la tapa de la piedra, sí Vaya hombre, no sabía que podía hacer esto ahora Oh, son pistolas, vaya, dos metralletas, dos metralletas, ay pues no se puede coger Bueno, eso, hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviato y estamos aquí en Resident Evil, código Verónica A continuación, donde lo dejamos en el anterior episodio, nos matamos a un señor con el corazón expositado Y ahora estamos aquí con Chris Redfield en la isla Rockford, hermano de Claire Que no ha salido desde Resident Evil 1 y se encuentra aquí Me va a coger, me coge, me coge, pues no me coge Necesito a lo mejor el... el lanzagranadas Puedo huir de ti No te quiero tener que matar, la verdad A lo mejor tengo que matarte Uh En serio ¿Qué es esto de aquí? Flechas No puedo cargarlas Hay que esperar Vaya A lo mejor lo puedo matar Si hubiera sacado lanzagranadas Cosa que no he hecho Ánimo Mientras no me quede quieto Uh Ahí me ha dado En serio ¿Cómo estoy? Eh... mal Pero bueno Uh, no, no, no Hola ¿En serio? Dos Así que estaré mal, ¿no? Sigo en cuidado Jope, tío, es súper difícil esquivarle Hasta perder gusto debajo Venga, por Dios Ahora A lo mejor le puedes matar No sé Yo por si acaso me voy A lo mejor con el lanzagranadas y tal Le puedes matar Ajá Vale Zombies Eso es malo ¡Eeeh! Esto es aquí ¿Qué me estás contando? Esto es aquí Vaya Y tengo el mapa entero además Esa buena suerte que me llevo Mmm, pero ya está cerrada Por aquí está cerrado ahora Sí, está cerrado Vaya A lo mejor me muero, ¿eh? No lo descarto No lo descarto Bueno, aquí estaba el tanque O sea que aquí estaban Aquí había perros Ahora entiendo que no habrá perros Aunque a lo mejor me dio una sorpresa grata No hay perros Ah, está súper cerrado No puedes ir a todos lados No puedes ir a casi ningún lado Jejei ¿Y las metralletas? A lo mejor el gusano Si lo matas A lo mejor si matas al gusano Te da una llave o algo Porque si no las metralletas No las puedes coger Ah, mira Aquí está Jeje, decía yo Estas balas las vi yo La otra vez Ala Abajo Nah, seguro que esto tiene más Más chicha El gusano Yo entiendo que lo puedes matar En esa zona Y si lo matas Te dará algo Una boca de alcantarilla Está muy bien cerrada Desde aquí no puedo abrirla Uh, aquí voy Esa planta Esa boca de alcantarilla Se usará Uh, cartuchos Eso está muy bien Eh, me voy a dar la planta Pero Y así hacemos No, el azul no Vamos a hacer una triple verde Hemos visto pocas rojas Eh, en realidad Vale La azul no me la voy a llevar Porque no 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 hace falta Ya tengo una Y unos cartuchetes Por si hay que usarlos Más adelante Llevo las metralletas Porque Claire Tampoco las uso tanto Entonces las tengo por si acaso Ah, mira Que se guarda Mira, munición ácida De lanzagranadas Más cartuchetes Vaya Si que sí que hay escopeta En este juego Al fin y al cabo Más balitas ¿Abrir el cajón? Sí ¿Con que los he abierto? ¿Qué cajón abrir? Azul Nada ¿Qué cajón abrir? Rojo Vale, esto sería una combinación No tendrá ninguno nada Y si lo haces bien El último que abras ¿Ves? Vale Hay que hacer una combinación De esos tres Nada más Por aquí Aquí hay munición ácida Que va a llevar Para guardar Hay una caja aquí ¿No? Sí Perfecto Esto va aquí Ah, no Tengo más ácida Vale Vale Esto de momento aquí Esto aquí Y esto ahí 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 Eh Guardar no veo necesario Creo yo Pero voy a llevarme la cinta La lava quema los bosques Fluye hacia el mar Forma la tierra Vale Entonces es Rojo, verde, azul ¿Verdad? Rojo Verde Azul Y marrón Perfecto No, el rojo no Uy, que a lo mejor me he equivocado Ya se ha cerrado Así, ya está Un doff Réplica de la guerra Ah, pero es una réplica No funciona Lástima No hay nada aquí No hay nada aquí Ahí hay verde Vale Vamos a guardar Aquí La lagrón me la voy a llevar Porque es la única llave Que tengo Entonces por definición En algún lugar habrá que usarla Esta hierba No, no debería Debería dejar esto Y llevarme esto Y esto así Así que lo va bien Vamos a funcionar Un momento Con Con la pistolita Vale Pues voy a hacer un guardado De los guapos Y Y a tope He estado guardado Perfecto ¿Y esto? Una batería, ¿no? Batería Ah, está cerrado Eh, pero es donde estoy Basta, eh Por favor Con los sustos Me cago en la leche Qué susto, tú Joder Braña de mierda Uy, que luz Uy, que luz Uy, for it Ah Ah Me entiendo que me tengo que ir No puedo hacer nada más Vale, tenemos la pistola La, la, la Lager Eh A ver, un momento ¿Qué cosas podemos hacer ahora? ¿Dónde podemos ir? ¿Desde dónde estamos? Solo a donde el gusano, eh No te creas que pudiera más sitios Solo a donde el gusano No es, no es que pueda No es, no es que haya más sitios Aquí no lo puedo subir Aquí no lo puedo subir Hay que matar al gusano A lo mejor con la Lager puedo No Darse No, no sé El otro no se entera Madre mía Cris es ahora mismo Un matazón minato, eh Aquí solo está esto Pues Ah Vale, ya está Got you Aquí va la batería Ajá Arriba Qué bueno Qué bueno Vale ¿Dónde podemos ir ahora? Aparte de a todos lados Tenemos el ascensor Ahí está la sala de control Ahí está la Si es que ahora A ver Oh Llave almacén químico Vale, ¿dónde está eso? Hay un archivo Informe aleación anticorrosiva mejorada Aunque deberíamos utilizar La aleación anticorrosiva mejorada Deployed Para que la cápsula Al almacenamiento del nuevo POW Hemos cancelado estos planes Un momento Que miro el móvil un momento Vale Se han confundido Nos pasamos en el hecho De que Pese a su excelente resistencia A todo tipo de líquidos Incluyendo ácidos fuertes Desaparece Al revestirse Una mezcla de dos puntos químicos Clement A Y Clement Eh Ah Que letra es esa No es Epsilon Que letra es esa Debido a la naturaleza Letal del POW Debemos extremar Precauciones con el material De la cápsula de almacenamiento Hemos decidido utilizar Deltoid Para selección La mineral de la lámina Del áquila Del coron azul índigo En formación sobre Clement El tipo alfa Se utiliza para el mantenimiento De armas Y no posee características Suspechosas Pero el tipo sigma Cambia el color azul A determinada temperatura Es una rara coincidencia Que la temperatura Es exactamente la misma Que la fecha de una Volgación de este centro De entrenamiento Me cago en la leche Basándose en el análisis Del tipo sigma Creemos que Clement Posee otras características A medida que se vayan Conciendo más datos Se ha existido De este archivo Esto voy a tener que Volver a leerlo más veces Porque no me he enterado Así como del todo De que trataba de decirme Había como mucho olore Pero no me he enterado De que Bueno, tengo la llave Del almacén químico ¿Dónde se usa eso? ¿Dónde se usa eso? A ver, yo estoy ahí Las rojas son cerradas Las verdes son que puedo entrar No hay ninguna verde A lo mejor es aquí Uy Qué tranquilizador Qué brazo no Madre mía Es horriblemente desproporcionada La mujer esta Está súper mal hecha El que faltaba Perdón ¿Ah? No Que lo controla ¿Por qué no me muestra su cara? Sé quién es ¿Qué hace? Me está proyectando Una película súper mala Hostia, no entiendo el lore De todo esto ¿Y ahora qué? Vale, Alexia está despierta No es bueno eso No, no mucho Pero eso es Pero está despierta Está despierta allí, ¿no? En la isla En la isla aquella Se ha preguntado lo mismo Exactamente lo mismo que Claire Pero la Eso digo que Alexia está despierta Allí en la isla Mientras que Wesker y el otro están Wesker y Chris están aquí ¿Dónde voy? O sea Es que no sé dónde hay que ir A ver La idea de metal En la etiqueta pone almacén químico ¿Dónde he visto yo un almacén químico? No me suena nada Un almacén químico Por aquí no hay nada Vamos a ir quitando opciones Aunque sea Almacén químico Almacén químico ¿Puede ser? No Bueno ¿Dónde hay scripts? Pues mira Esa ahí abajo ¿Dónde hay scripts? Vaya por Dios Se ha electrocutado algo La placa del águila Ha caído en la alcantarilla Parece que Debajo hay un pasaje Vale Pues teniendo en cuenta Que no puedo ir por aquí No es por aquí Eliminando opciones Perfecto Solo me queda el ascensor Bien Vamos a ir primero a la sala esta De guardado Y ahora sí que voy a guardar De verdad Y creo yo Que teniendo en cuenta Que hay hunters Sueltos Ay no Si no es aquí Teniendo en cuenta Que hay hunters sueltos Voy a coger la El lanzagranadas ¿Cómo te quedas? Por los hunters Más que nada ¿Hay algo aquí? Lupa Me dan Me dan respeto Que se dice Uh Perdón Ay sí que aquí también Está abierto esto Madre mía Vaya por dios De hecho Lore aparte Lo que no está abierto Es el otro sitio Ah El mapa cambió completamente Perfecto Me gusta El mapa cambió completamente A esta zona antes Ni podíamos ir Eh Más objetos Si tú Póntela Con cuidado Eh Chris Me coge Uh pues no Vaya hombre What the fuck What the fuck Acaba de pasar ¿Por qué ha ocurrido esto? What the fuck Acaba de pasar Amigo What? ¿Por qué ha petado? Bueno Ahora lo puedo hacer mejor Ahora no me va a coger la araña Ajá No puedo pasar El script Ajá Eres imbécil Ostras ¿Por qué? ¿Qué he tocado? ¿A qué le he disparado? ¿Qué ha reventado? ¿Qué habrá sido? Bueno Ya sabemos dónde es Al menos Y si saltamos la La cinemática Será bastante rápido Pero ojo Que susto No sé No me lo esperaba Que de pronto explotara todo Eh No me toques Ah Ni gasto balas Momento Tengo que animar un poco a Core Vale Ya está Bueno Bueno Si La llave Del almacén químico Que hay que ver Donde leches está eso Esto ya está leído Vámonos Tiquiti A lo mejor no puedo ir Ni siquiera Ahí por el ascensor Bueno Si No claro Si Es por donde tengo que ir Esto fuera Esto fuera Me sorprende la cantidad De sistemas Que funcionan En esta instalación Teniendo en cuenta Que literalmente Ha explotado Sorpresivo Ay no Lo puedo saltar Este Ya es mala suerte Esto También Que falso el ruido Ese Es electrocuta Es que No se porque es electrocuta Por algún motivo ¿Está muerto? No Vaya hombre Ya está Ya está He disparado Porque es una dimensión Alternativa Yo morí Por culpa de De no ver eso Fue a lo que fuere Porque no lo he visto Vale Es por aquí La salida Había algo aquí Aparte este pavo Esto que no tiene energía ¿No? ¿What? ¿Es en inglés? The door lock has been released ¿Puedo usar esto? No Porque está en inglés Esto Por algún motivo Está en inglés Esa parte Solo esa Ay no Coge lanzagranadas Claro que No puedo ir ahí Bueno pues Si a veces un hunter Me comeré una mierda Espero que no aparezcan todavía Espero que tengan ¡Eh! Ya sé dónde estoy Vaya Estoy aquí Esto está cerrado ¿No? Si Faltaba el tirador De la puerta Y aquí la última vez Que estuve Esto estaba cerrado Lo cual Ciertamente Es un problema A ver Si Esto está cerrado Entonces Hay que ir por el Hay que ir al ascensor Y desde el ascensor Ir a algún sitio Entiendo que seguir bajando Si hay que coger La El El emblema Azul Que es lo que se usa Para abrir la puerta Esta de Tal Hace falta El Bajar También tenemos esta puerta Aquí Pero Está estropeada Por el fuego Así que no Tampoco parece que se puede usar Solo nos queda el ascensor Como única opción viable La pregunta es Al piso de Ah vale Será la planta baja Aquella El primer piso Tampoco haces nada Bueno no sé A lo mejor sí Como ha cambiado todo Este ascensor Pero en la planta baja Es donde estaba el agua Y tal A lo mejor en la planta baja Está lo otro El emblema ¿Ves? Estoy en el piso 2 Eh Planta baja Es que no es en el piso 1 Que habrá Pero Entiendo que es aquí Sigo diciendo El sistema de autodestrucción Peto Toda esta zona Explotó ¿Verdad? No soy el único loco Toda esta zona Explotó Y murieron todos No sé por qué Ah Se puede bajar por aquí Ahora Antes no se podía No te dejaba el ángulo De cámara Ahora sí Toma Es la escopeta ¿Verdad? Espera No fastidies No Tío Otra vez Siempre igual Alas Ah Tío Me quiero llevar esto Pero Uf Voy sin objetos Entonces Bueno Puedo gastar la hierba Verde pequeña A unas malas Vale Pues adelante Esto es guapa La escopeta Uf Este es el almacén químico Ni una hierba No puedo Me gustaría Pero no puedo Debería ponerme la escopeta Es que me van a saltar Hunter Seguro Este ángulo de cámara Ya es chungo Aquí ya quieren decirme algo Perfecto Perfecto Es munición de metrallet Vaya Vaya hombre Vaya hombre Bueno Sabemos que eso está ahí Les parece un cargador Para la Para la buena ¿No? La que cogió Claire Es que no me fío Tío Porque zombies no hay Pero zombies no van a aparecer Mágicamente Pero hunter Sí Ah ¿Dónde es esto? Aquí sufre un montón ¿Qué es esto? Oh El pomo Qué bueno Un pomo Como concepto Aquí hay No Aquí no hay nada Ahí pues Eh Ahora sí que se abre La otra vez esto no se abría Me acuerdo Con Claire Esto no se abre Joder Pues entonces sí que hay cosas que Que tela Que cambian de uno a otro Y ahora me hacen químico Toma Adiós llave ¿Qué es? No sé decir ¿Cuál de estos es útil? ¿Llegó la temperatura? Sí Ay Que no sé ¿Qué temperatura es? La instalación De este lugar Que no lo sé ¿Qué año ¿Qué año se fundó este sitio? A ver Cabeza Está en grados Centígrados ¿Qué año se fundió Este sitio? Es que no lo sé Oh mira Una hierba roja Jope Cuántos objetos No tío Ojalá hubiera venido Sin tanta mierda encima A ver A ver Voy a llevar la roja Seguro Porque la combino Vale Esto no lo puedes desechar No se pueden desechar Objetos en estos juegos Aquí no hay nada En qué año Se inauguró El centro Asfor A ver Un momento ¿Cuál es? No es el juego Informe de acción Este ¿No? Aunque queremos Utilizar la aleación Anticorrosiva Mejorada de ploy Para la cápsula De almacenamiento El nuevo bow Que hemos cancelado Estos planes Nos basamos en el hecho De que Peso su excedente De existencia A todo tipo de líquidos Que incluyendo ácidos fuertes Aparece al revestirse Una vez que a dos productos químicos Clement alfa Y Clement epsilon No es epsilon Seguro que no Es que Creo que es omega No lo sé De buena naturaleza De tal de bow Del bow Tenemos extremas precauciones Contra el material de cápsula En almacenamiento Hemos decidido utilizar Detroit Para la sección laminar De la lámina del águila Del color azul índigo Vale, si hay que echarle Este liquidito Este del tipo de alfa Se utiliza Para el mantenimiento de armas Y no posee características Sospechosas Pero el color El tipo sigma Cambia color azul A determinadas temperaturas Es una rara coincidencia Que la temperatura Sea exactamente la misma La fecha de una declaración De este centro de entrenamiento Vale El centro de entrenamiento Cuando se inauguró El centro de entrenamiento En serio, tío Y yo que sé ¿Cómo lo voy a saber? Se muere la La lex En serio Tengo que leer Todos estos Uno a uno I have no idea What it is Diario del prisión No va a estar Estoy buscando números Solo estoy buscando Números ¿Cómo voy a saber? No Este es el recorte Este es el mensaje Que es de De La De Alexia Taca 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 Nada No tiene nada que ver Con esto Momento ¿Ves? Por el mismo Me enfocé Casi El centro de militar No he dicho nada Eh Nada del juego No Fast De entrada En esta acción Pues nada, tío Me toca leer Esto es la Esto es lo de la Impresora 3D ¿Por qué Chris Tiene esto? Rompe mucho El meta Del juego Multiplicador 3D Lo típico ¿En qué momento Me han dicho El La fecha De 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 Instalación De esto, tío A ver Seguramente No esté ni aquí Seguramente Estoy pensando Estoy haciendo Inveces Seguramente Tengo que coger El pomo Y ya volveré aquí Pues si no La escopeta ¿Para qué? Seguramente Tengo que coger El pomo Trajes antibacterianos Sí, seguramente O sea, voy a coger El pomo Voy a volver Dejando la escopeta Y Eso Nada que total Puedo coger un objeto Me llevo el pomo Esto no se enciende ¿Verdad? Ah Me cago en la leche Me pillo Ya todos los hunters Van a venir a por mí ¿Verdad? Es ese Is this Is this lore Hombre, tiene sentido Que los hunters Siguen O sea, persiguen a quien A quien les das La información Jope, que mal Hola Hijo de fruta ¿Cuánto tiempo? Qué feo es Uh, vámonos Oh, dios Qué capón Ay, que dónde está la puerta Me he metido donde no es Me he metido donde no es Me acabo de dar cuenta Me he metido donde no es Me voy a tomar uno de estos Vale Uh, sí, ese es por aquí Uh, no a mí Vale Tendría que ir a mirar el mapa Antes de salir por aquí Un momento Antes que nada Vamos a hacer un guardado De los chungos ¿Vale? Porque me veo Que me pueden matar Muy fuerte Y ahora Vamos a volver a mirar el mapa Para mirar Que exactamente Tengo que ir Hacia la Hacia mi derecha Me cago en la leche Golpes gratis, tío Corren más que tú, eh Corren más que tú Joder, estoy fatal, eh ¿Puedo? Mira, 50% No, en serio Si lo sé Vale, que ir a la puerta esa Ay, pero hay que dejarle al escopeto Hala, ahí te quedas Uy, espera Que ya no llevo armas Uh, vale Wait for it Porque tiene la policía O sea, porque tiene el emblema De los stars de Raccoon City Si ya no eres parte Parte de ellos Es que había visto La zona esa Y pensaba que ahí Podría guardar Pero no, eso es la zona O sea, eso es un Era un trampa antojo Que di hunters Por todo el sitio, tío Que corren más que yo Más me persiguen Está bien eso De que Wesker mande Un dron Un dron de pared Algo bastante poco eficiente Eso ha parado la música Eso es malo Un dron de pared O sea ¿De dónde sales? Tú Tú no estabas antes aquí Espera Que quiero ver exactamente Dónde hay que ir Vale Aquí irá a mi Izquierda A mi derecha Me he equivocado Perfecto Hunter Te saltan encima ¿Por qué el Funko Pop de Hunter Es algo grande? Nunca lo sabremos No da tanto miedo En serio ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué lo he visto? Es por aquí Es por aquí Me va a pegar Al menos una me llevo Uh, no me llevo ninguna Sí me ha llevado una Lo había hecho perfecto, tío Seguro que le puedes pegar Un tiro a eso Seguro que está hecho Para que le pegues un tiro Seguro, además Este es para que le pegues Un tiro al cacharro Segurísimo Qué bien Pues sí que Umbrella realmente llegó a Especializar bastante Las bows Sí tenía puesto Que solo aparecían Si O sea que solo te pillaban Si te reconocían ¡Eh! Tú estás aquí Y ya sé dónde Te tengo que colocar a ti Maldito hijo de fruta Balas Pocas Todas son pocas Vale, la pregunta es ¿Cómo llego hasta ti? Eh, vale En el ascensor El piso 1, ¿verdad? Es, vale Es, vale Es, es ¿Qué sala es? Es que no sé dónde es, tío O sea, no tengo Ni pa' joder De qué De qué sala es Podría ser esa Porque no puedo ir a ninguna otra Bueno, por aquí Es que podría ser una de estas No tengo ni idea Dónde es el tanquecito Dios ¿Por qué la amarilla Parpadeante me dice objetos? Eh, un momento Un momento Wait for it Eh, no sé Ah, no sé dónde va, tío Y aquí va a haber un hunter Es que aquí va a haber Es que va a estar el mismo No, o sea No No, no No se ha evaporado Lamentablemente Los hunters no subliman Lamentablemente Los hunters no subliman Me va a pegar Me va a tener que tomar la curación Uh Vestido Es que madre de Dios Qué bien hechos están Cabrones Uh, no me toques Al menos no abren puertas Eso sí que De ahí damos gracias A la ascensor, entiendo No tengo nada más Ay Dios Espera Que no estaba No estaba atento para esto Ay, voy a Me va Uy, no me coge No me coge Pues sí que me ha cogido Entiendo que era ascensor Es que si no, tío ¿Dónde puede ser? Si voy por aquí no es Porque esto me hace bajar Y abajo No hay nada Abajo puedo bajar abajo A la salida esa que no hay nada Abajo no es Ascensor primer piso No es ahí Ah, no Sí que es ahí Sí que es ahí Sí que es ahí Leche, si está aquí al lado Sí, 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 sí Era ahí, era ahí Que cuando quitamos El cuadro del esqueleto Se liberó eso Era ahí, es ahí seguro Es aquí, es aquí, es aquí Ya está, ya está, ya está Aquí va a haber un hunter Ya verás Bueno, va a estar el aparato Que me va a intentar leer La mente ¿Verdad? Vaya Uh, qué asco No quiero que me vea La verdad Estaría bastante bien Que no me viese No voy a pegar un tiro Ah, se apaga No, por algún motivo Chris no No parece ser capaz De pegarle un tiro A eso Uh Qué justo ha ido Me mola la mecánica De los hunters Teniendo en cuenta Que son los Más mayores Asquerosos Valientes Hijos de puta Que ha habido En toda la saga ¿Hay láser? ¿Es un láser eso? Ah, necesitaba el Vaya hombre Esperás 8 de diciembre Alfa de Asford ¿Hay que colgarla? ¿8? 8 del 12 812 8 de diciembre Alexander Asford Eso tengo que apuntarlo 8 de diciembre 8 de diciembre 8 de diciembre No Bueno 8 de diciembre 8 de diciembre No es el cumpleaños De mi novia Es el cumpleaños De mi novia Perfecto 8 de diciembre No se me va a olvidar Llave de plata giratoria Hay un archivo Nota el pasaje secreto 8 de diciembre Es el cumple de Marta Sí Qué bueno El pasaje subterráneo Que lleva hasta la mansión Donde vivimos Alexia y yo Ha sufrido grandes daños Aunque no puedo permitir Que la plebe vea a Alexia Tampoco puedo seguir utilizando El canal subterráneo Que construyeron los del pueblo O sí A lo largo de los prisioneros Construyen un puente Debe ser un puente magnífico Como lo merece la perfección de Alexia Por supuesto Tendré que eliminar A todos los que participen En la construcción del puente Para que nadie sepa Que la existencia de nuestra mansión No es un problema No es un problema No importa llevar a cabo Ese tipo de asuntos Cuando el puente esté acabado Se hará la puerta de entrada A la mansión Que está al final Del canal subterráneo La entrada está protegida Por un efecto óptico Que asegura el secreto De nuestra mansión Junto al hueco Hay algo escrito Conduiste ese ejército Hasta aquí Y el camino se abrirá Vaya por Dios Esos son tres Eso tienen que ser tres Cartelitos Más Te da escalofrío ¿Tú crees? ¿Eso es lo que te da? ¿Escalofríos? ¿Esto se puede empujar o algo? No, no Vale ¿Dónde? Leches usa esto Llave para mover La plataforma giratoria Perdón ¿Qué plataforma? ¿Qué dices? ¿Qué plataforma? ¿Qué dices? What the fuck Coño ¿Qué plataforma? La plataforma giratoria A ver Tengo la fecha Eso no me lo puede quitar nadie Pero ¿Qué plataforma? Bueno No sé Vamos donde la fecha ¿Dónde es lo de la fecha? Ah, vale Era donde el león Qué lástima No puede entrar ahí Seguramente se pueda Pero no sé cómo 8 de diciembre Alfred Asford Vale Tráeme tres ejércitos Vale Oh, es mierda Uy, ya no está Sí que está Ah, no No está Esto está cerrado, ¿no? Sí Ah ¿Era la planta baja? Sí Qué plataforma giratoria Eh Está baja, ¿no? Sí ¿O no? Sí Para colocar la fecha Sí Ahí sí Que lo de antes Había sido Para coger el tanquecito ¿Será aquí lo de la...? No No, me de coño ¿Puedo? ¿Puedo? Es que si no No puedo pasar Qué plataforma giratoria No he visto una sola Plataforma giratoria Julio Tiene que ser algo Que me he perdido muy fuerte Voy a guardar Oh, 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 oh Perfecto Aquí no me suena haber visto Ninguna plataforma giratoria La plataforma giratoria Gira, gira Pero nunca Toria Eh, no Porque te voy a coger lo otro Aquí no hemos visto Nada parecido A una plataforma giratoria ¿Verdad? Oh, Dios santo Bendito Pegar un tiro en la boca Ah, no No funciona En verdad En verdad, sí Es sorpresivo No es algo que esperarías ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine para Lexia ¿Quién? Una organización Que me ayudó Para capturarla Traducción de mierda Espera Tú atacaste la isla Y mi hermana Que voz Nada, nada Aquí este hombre ya tiene todos los poderes Sí, todos Ahora es Matrix, básicamente Tus planes eran una basura Qué organización En este punto Wesker no obedece a nadie Salvo a sí mismo, ¿no? Se quedó con los restos de Umbrella Y ya está Es el mismo Trabajando contra el mundo ¿O era Trícer? No me acuerdo Es que no me acuerdo No sé Estoy muy perdido con el lore Esta basura de traducción Pero no estamos nosotros En la Antártida Vaya por Dios La que faltaba El festival de los locos Cinco hunters Vaya por Dios Porque Vale, no hay justificación Porque no te mata ¿Es el de las manos? ¿Es el de las manos? Vaya A hacer la mano ¿Por qué no te ha matado a Wesker? ¿Qué motivos tenía? ¿Creer que este tío te iba a matar? Por favor No es ningún tipo de justificación Pues nada Seguimos Aquí hay dos hunters Por cierto A ver si puedo matarlos Ah no No era aquí Ah no Sí que era aquí Simplemente que ya no están Ah, vale Hablando de lo cual Esto para qué leche es Es O sea, el liquidito este Aquí es que no hay nada más ¿No? Esto es rojo Pero no es nada Me hace gracia lo de No sé si cuándo es esto Es útil Literalmente lo único que parece Que puedas coger Vale 8 y 100 ¿Vento qué es? Ah, no puedo subirlo hasta 8 Ah, pero en americano es En el sistema americano Es primero la fecha Y luego el El día Un triquis, ¿eh? De las notaciones americanas Estoy superpuesto Benigno Epsilon ¿Y qué hago con esto yo? Me lo como Producto químico para disolver la aleación Brilla una cierta temperatura Ah, se me cayó ¿Qué aleación hay que disolver? Oh, un momento Iba No, ¿verdad? No No es ni de coña Disolver la aleación Espera No Esto es para que se usa Replica pistón disparada en Luger Tiene un adorno muy bonito No se puede usar como arma No tiene nada, ¿no? No, no tiene nada Vale, pero ¿Y ahora qué? Jope, tío Cada vez que me pregunto algo es un script Vaya, hombre Este es rana Este le salió rana ¿Qué te calles? ¿Qué haces? Calla, hombre Este le salió a rana Sí, ¿verdad? ¿No? ¿En serio? Pensé que podría venir por aquí En plan, te metes por ahí y a ver qué pasa Pues Siempre que no sepas lo que es Tú sigue adelante y ya saldrá un script Que te diga cómo se hace De hecho Creo bastante fuerte Que cuando salga de aquí Alguien me va a decir Dónde ir ahora ¿Qué aleación hay que disolver? No se me ocurre La de las metralletas El único hierro que he visto yo Que me bloquea algo Es la de las metralletas Esto nada, ¿no? A ver, un momento ¿Hay algo que brille ahora? Aparte de nada No, tío ¿Qué aleación? ¿Qué aleación puedo disolver ahora? Es que no sé qué es lo que... No, no No tengo ni idea Estoy sin vida Es que no he visto cajas, tío Bueno, tengo la caja Pero para eso necesito la... O sea, no puedo bajar ahí abajo Esto aquí, como siempre Esto aquí, como siempre A ver A ver Qué aleación Es que... Es que... Con ir a traerme tres ejércitos Eso no será Luego bajar aquí abajo No tiene sentido Porque no hay nada Digo por donde el tanque Vaya A ver... A ver... Producto único para disolver la aleación Vía una cierta temperatura La aleación como concepto Es que... Es que no... También tengo esto Llave para poner la plataforma giratoria ¿Qué plataforma? ¿Qué plataforma? ¿Qué plataforma? De verdad que no tengo ni idea Me puedo ir de aquí Creo que me voy a ir Uy, me la he quitado Creo que me voy a ir Porque no hay... No sé No hay nada más que... Adiós No puedo bajar aquí, ¿verdad? Pasa que está lleno de gas de arena Supongo que continúa bajando En estas condiciones Vaya, hombre Pues no, no me puedo ir El interruptor puede fallar De una sobrecarga En caso de fallo Lo mente la palanca Como se muestra Si está la ventilación Continúa funcionando El interruptor se ha parado Vale, pues no Cuando he dicho que me podía ir Pues he mentido Os he engañado No lo esperabais, ¿verdad? No me puedo ir A ver, aquí abajo No hay nada más En el piso 2 Pero en el... No, porque... O sea, en el piso 2 Está la... La cacharra esa Pero ahí no es No, o sea En el piso 2 Sí que hay cosas Es en el piso 1 Donde no hay... Donde no hay nada Salvo el sitio Este donde hay que colocar Tres emblemas Pero solo en tres emblemas Ahí no... Aún es usar la aleación Para nada Jope, tío Móvete Pesado Tengo balas Jope A lo mejor Vale A lo mejor la puerta Esta Si lo disuelvo Espera, creo que es Madre mía Pues no he visto el mapa A veces ya Por aquí a lo mejor No sé No lo sé Voy a intentarlo Pero es que no tengo ni idea No, es que está cerrado Es que no va a ser ahí Pero qué aleación Cuando he visto yo una aleación Estoy pensando, ¿eh? O sea, no es No estoy matando a este hombre por gusto Es que tampoco tengo ni sitio Mejor al que ir No, es que no tiene sentido Tampoco bajar abajo A ver, voy a... Un momento Voy a leer el... Espera Voy a leer el cacharro Informe de aleación Aleación anticorrosiva mejorada Aunque queríamos utilizar La aleación anticorrosiva mejorada Deployed para cápsulas Al mencionamiento El nuevo bow Hemos cancelado estos planes Nosotros hemos dicho Que a pesar de su excedente resistencia A todo tipo de líquidos Incluyendo ácidos fuertes Aparece a reverencia De una vez que De dos productos químicos Que me da Y el... Vale, Clement Vale, el señor De la naturaleza letal del bow Tenemos extremadas precauciones Con el material De la cápsula de almacenamiento Hemos decidido utilizar Detroit para selección Laminada de la lámina Del águil del corazón Vale, hay que... Hay que quitar La lámina esa Tipo alfa Se utiliza para el mantenimiento De armas Y no posee características Sospechosas Vale, sé dónde se consigue Entonces Pero el tipo Seguye cambiar el corazón De determinadas temperaturas Es una rara condena Vale Basamos en el Si del tipo Sigma Queremos que Clement Pose otras características A medida que se vayan Conciendo datos Vale, entonces Eso es para disolver el... Esto es para disolver el cacharro Vale Esto es para disolver el cacharro Pero para disolver el cacharro Para disolver el cacharro Hace falta encontrar la otra La otra tiene que estar Segurísimo Donde se... Aquí abajo Donde se... Donde ponía que era Para mantenimiento de armas Había una zona que decía Esto es para mantenimiento de armas Pero no es para la tuya Para mantenimiento de pistolas Pero no para tu pistola Tiene que ser ahí seguro Pero desde aquí Es que no es que pueda ir A ningún sitio ahora Es que no sé No sé dónde tengo que ir ahora Tío Te juro No tengo ni idea Ahora mismo De dónde tengo que ir Porque todo esto ya lo hemos hecho Todo esto ya lo he hecho Entonces no... Me han dado la llave para girar La plataforma giratoria Pero qué plataforma giratoria No he visto ninguna No me suena Ninguna plataforma giratoria ¿Qué plata? ¿Qué plataforma? Es que no lo sé Voy a buscarlo en... Voy a buscarlo en... 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 Es que lo siento No... No... ¿Dónde es? Ja, ja La única Plata... Plata... Forma... Giratoria De... Obviamente... Elite guías Elite guías es la... La polla Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, 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 ja, ja Entra por la puerta al fondo Vete a donde la plataforma giratoria Y usa la llave ahí Y después gira la plataforma Sube a la caja Baja por el otro lado Empuja hacia abajo Me subí Coja por la de esta What the fuck Ostras ¿Qué está pasando? Vale Es por donde estaba Wesker Me he dejado ahí Una plataforma giratoria Es donde estaba Wesker Pero what the fuck ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser ahí? Coge la escopeta Tacata, tacata Vete a donde está la plataforma Vete a donde está la plataforma giratoria En algún momento Se supone que yo he pasado Delante de una plataforma giratoria Y no la he visto Eh... Vale Vale, eso es en el piso De abajo del todo Como siempre ¿No? En algún momento Se ve que he visto Una plataforma giratoria Y no me he percatado No he sido consciente De ello En el siguiente punto Guardado Guardamos que ya llevo Como una hora A ver ¿Cuánto llevo? Más o menos Llevo Una hora justo Me cago en la leche Uy Ahí Tengo que seguir Mi ritmo De una hora Y cinco minutos Por vídeo No puedo demorarme más Llevo a las cinco Y hay que estudiar Pero... Plataforma giratoria ¿Qué me... O sea ¿Me ha dejado un loco? Lo que me ha dejado súper loco Es que sea donde dice que has ido Espero que tú digas Dámela La plataforma giratoria Gira, gira Pero nunca toria ¿Dónde estás? Joder, esto es gracioso La plataforma giratoria No tengo ni idea Donde está Dice que está por aquí Pasando Wesker Pasando Wesker En la sala de los dos Hunters Pero ahí no hay ninguna cosa Que gire Aquí estaba Wesker Y si pasas por aquí Está donde los dos Hunters Pero aquí no hay nada Que gire ¿Verdad? ¿A esto? ¡No! Fastidies Esta plataforma gira La madre que me trajo Que esta cosa gira Es verdad Que tonto eres Si es verdad Esta cosa gira Bueno, gira o se levanta No sé Ya vale, ¿no? Y aquí también Como que te podías subir Ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí hay pólvora En la ballesta Me da bastante igual De momento La plataforma giratoria Me cago en la leche Mira Vale Flechas Me las llevo solo Porque ya tengo Un hueco ocupado Y total ¿Qué? ¿Algo? Voy a entrar Por si acaso Pero aquí Ya entré con Claire Y aquí no había nada Creo Pólvora de ballesta Creo solamente Espera Me van a morder Creo Está muy cerca Vaya Bueno, da igual A ver si hace menos daño Hijo pego Chris Ya no te avasallas ¿Eh? Adiós Quieto ahí No puedo cogerlo Ah, tío Es que Luego me arrepentiré Ya verás Es que no va a haber Una sola caja Por ningún lado Ya verás Qué malo voy a pasar Cuando no tenga Espacio para objetos Vaya hombre Vale, igual Vale, por aquí Bajamos a la parte De abajo Tengo que Tendría que dejarlo ya Te estoy viendo Moverte Querías morderme El piececito Pues no Ah, vale Sí Yo ni veneno ¿Verdad? Gracias Llevo la escopeta encima Por cierto Ya parece que Que puedo llevármela Que me la puedo quedar Eh, sí Esto es aquí Vale, pues voy a ir Allá arriba Bueno, es que no tengo Para guardar La moneta mía Es tontería Eh, meh Haré un guardado De los míos En serio No te había visto A zombie Haré un guardado De los míos Pero me pone muy nervioso Guardar de esa forma Como Ay, Dios En serio No te esperaba Amigo Venga A ver Una más Venga Dios Está vivo Ya Ya está Ay, te podría haber matado Con la Con la cacharra esa Vamos a ver Un momento ¿Dónde ahora? Y aquí estaba El otro líquido ¿Verdad? Sí Aquí estaba El líquido Otro Para disolver Cosas Lo cual me Indica que No puedo llevarlo No tengo espacio Para coger esto Ah, puedes modificar El arma directa Ah, qué bueno No, no Pensé que aquí Era lo del El ácido Pistola Jope Qué bien Ah, ¿ves? ¿Ves cómo está aquí? Este es el El Que tiene de nuevo Esto Vale Pues tengo que dejar Objetos Eso es un problema Porque viendo 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 Lo que estoy viendo Viendo lo que estoy viendo Creo que no hay otra Que irme hasta la caja Y la caja está Bastante Bastante bien lejos O irme hasta la caja O gastar 14 balas De Porque claro No puedes echar nada O sea, me voy hasta la caja O gasto 14 balas De escopeta Y ninguna de las opciones Me parece Bonita Ninguna de las dos La verdad Mira, ahí me marca El objeto necesario Pero Pero ¿Qué otra ¿Qué otra hay? Si es que no hay cajas Tío Ni por saber Morir Tío No las regalan Ojo Que asco Pues No Lo voy a dejar aquí Porque tampoco ¿Sabes? Voy a dejarlo aquí Porque Puedo tardar La vida Se me ocurre Espera Creo que acabo de tener Una revelación Sí Puede Puede funcionar A ver Sí Sí O sea No Voy a tardar la vida En hacer esto Pero Quiero hacerlo Porque quiero guardar Legalmente En serio Tío Es que La vuelta Va a ser tremenda Tío Esto está cerrado Ah vale Es que Buah Es que me puedo pegar Me puedo pegar un tiro Haciendo esto Además que Después de eso No sé dónde tengo que ir Buah Es que me puedo suicidar Bueno O sea no Está bastante lejos La verdad Lo suficiente Como para decir Voy a hacerlo fuera de cámaras Fuera de cámaras Llegaré Porque es que Si no No voy a Es que si no Va a ser imposible Tío Ya lo siento Pero No puedo Ala Adiós Hasta la próxima Adiós Tío Tío